Venimos ante Ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza Y de adoración, venimos ante Ti, venimos ante Ti, Señor, con corazones sinceros Llenos de alabanza y de adoración Porque Tú eres Rey de reyes y Señor de señores Tú eres digno de que todos te adoren Porque Tú eres Rey de reyes y Señor de señores Tú eres digno de que todos te adoren Venimos ante Ti, Señor, con corazones sinceros Llenos de alabanza, llenos de alabanza Y de adoración, venimos ante Ti, venimos ante Ti, Señor Con corazones sinceros Díselo Llenos de alabanza y de adoración Porque Tú eres Rey de reyes y Señor de señores Tú eres, Tú eres digno de que todos te adoren Porque Tú eres, porque Tú eres, porque Tú eres Rey de reyes Y Señor de señores Y Señor de señores, Tú eres digno de que todos te adoren Porque Tú eres, porque Tú eres, porque Tú eres Rey de reyes Y Señor de señores, Tú eres Señor de señores Y Señor de señores, Tú eres digno de que todos te adoren Tú eres, porque Tú eres, porque Tú eres, porque Tú eres digno de que todos te adoren Tú eres, porque Tú eres digno de que todos te adoren, Padre Daré Tu adoración a Él Disfruta la presencia de Dios, iglesia Él es digno de que todos te adoren, Él es digno de que todos te adoren Él es digno de que todos te adoren, Él es digno de que todos te adoren Él es digno de que todos te adoren, Él es digno de que todos te adoren Tú eres Hijo De que todos Te adoren Una vez más Porque Tú eres Rey de Reyes Y Señor De señores Tú eres Digno De que todos Te adoren Levanten sus manos en su lugar Un momento más Un momento más Y gracias Cristo Gracias Cristo Gracias Cristo Gracias Cristo Levantemos Un momento más Nuestras manos en su lugar De gratitud Y gracias Cristo y gracias Cristo una vez más levantemos nuestras manos en señal y gracias Cristo gracias Cristo gracias gracias Cristo Padre gracias Hijo gracias Señor hay un corazón agradecido en este lugar apláudale aleluya aleluya digno 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 eres poderoso dale fuertes palmas aleluya y ven es hora de adorar ven ven dilo abre tu corazón a él ven ante su trono estamos ven ante la majestad de ven 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 es hora de adorar ven ven abre tu corazón a él ven ven ante su trono estamos ven ante la majestad de Dios ven 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 c ven 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 Si escoge su amor Ven, es hora de adorarte Ven, abre tu corazón a Él Ven, ante su trono estamos Que está de Dios Eso es Y toda lengua confesará que a los dos La rodilla se dolará Y un tesoro que no tendrás en Él Si escoge su amor Toda lengua confesará que a los dos La rodilla se dolará Y un tesoro que no tendrás en Él Si escoge su amor Él es Rey 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 Y toda lengua confesará que Él es Dios La rodilla se dolará Y un tesoro que no tendrás en Él Si escoge su amor Una vez más Díselo Toda lengua confesará que Él es Dios Y un tesoro que no tendrás en Él Si escoge su amor Toma tu cruz Toma tu cruz Levanta tu cruz Y sígale a Él Aleluya Cuando estén ahora un grito de júbilo A ver más fuerte un grito de júbilo Esta alabanza lo hemos cantado tal vez muchas veces Y esta alabanza va así Si no la han escuchado hoy la vamos a aprender Dice Y fuego 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 del Señor Fuego 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 purificado Ahí vamos Fuego Fuego del Señor Dilo Fuego 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 está aquí lo fuego 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 del Señor fuego 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 purificado fuego 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 del Señor fuego 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 ¿Cuántos quieren ese fuego? Hay una llama que hay de mí Un gran poder que está en ti Me está quemando su fuego santo Puedo sentirlo, está aquí Hay una llama que hay de mí Un gran poder que está en ti Me está quemando su fuego santo Puedo sentirlo, está aquí Fuego, fuego del Señor Fuego, fuego, fuego purificado Fuego, fuego del Señor Fuego, fuego, fuego purificado Recibelo Cuando el Señor hicere volver la cautividad Seremos como los que suenan Cuando el Señor hicere volver la cautividad Seremos como los que sueñan Y mi boca, mi boca llenará de risa Mis labios de alabanza Entonces dirán las naciones Grandes cosas ha hecho el Señor Y mi boca llenará de risa Mis labios de alabanza Entonces dirán los que suenan Y mi boca llenará de risa ¡Cuántos son libres! ¡Ey! ¡Gracias, Padre! ¡Ey! ¡Ey! Así como David cantaba Así como David danzaba Así como David fluía En su presencia Así como David cantaba Así como David danzaba Así como David fluía En su presencia Me gozaré, gozaré, gozaré Gozaré en Dios Nos ha llevado Todo mi dolor Me ha hecho libre Me gozaré, gozaré, gozaré Me gozaré, gozaré Nos ha llevado Todo mi dolor Me ha hecho libre ¡Cuántos son libres! Me alabamos a ti, rey, rey ¡Gósate! ¿Y quién lo diría? Que yo Danzaría en tu casa Señor ¿Quién lo diría? Que yo Abrazaría tu gloria al Señor Voy a perder la compostura Delante de ti Voy a cantar, voy a danzar, voy a reír Voy a perder la compostura Delante de ti ¿Qué me importa que me digan aleluya? Lo hago solo para ti ¿Qué me importa que me digan aleluya? La gloria es para Él Que te digan loco Loco por Él Aleluya ¿Quién lo diría? Que yo Danzaría en tu casa Señor ¿Quién lo diría? Eso es Que yo Abrazaría tu gloria al Señor Voy a perder la compostura Delante de ti Voy a cantar, voy a danzar, voy a reír Voy a perder la compostura Delante de ti ¿Qué me importa que me digan aleluya? Lo hago solo para ti ¿Qué me importa que critiquen, que no entiendan, que me digan que estoy loco? Señor Lo hago solo para ti ¿Qué me importa que critiquen, que no entiendan, que me digan que estoy loco? Si yo Si yo Lo hago solo para ti Un grito de jubilación Bendito Lléname, lléname, lléname de tu presencia Lléname, lléname de tu poder Lléname, lléname de tu amor Oh, lléname, lléname, lléname de tu presencia Lléname, lléname de tu poder Lléname, lléname de tu amor Sea lléname, lléname de tu presencia Lléname de tu presencia Lléname, lléname de tu presencia Tu presencia, lléname de tu poder, lléname, lléname de tu amor Oh, llénate, yo no sé quién vino hoy para ser lleno del Espíritu Santo Pero yo sé que hoy Él está aquí para llenar tu copa Él está aquí para recibir todo lo que hay en tus manos Oh, Él viene hoy y lo toma Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser Oh, lléname, lléname, lléname de tu presencia, lléname de tu poder Lléname de tu amor Oh, lléname, lléname, lléname de tu presencia, lléname, lléname de tu amor Oh, lléname, lléname de tu presencia, lléname, lléname de tu presencia, lléname de tu poder Lléname, lléname, lléname de tu poder Lléname, lléname de tu amor Oh, lléname, 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 lléname de tu amor Oh, lléname, lléname, lléname de tu presencia, lléname, lléname de tu amor Oh, lléname, lléname, lléname de tu presencia, lléname de tu poder De tu amor Oh lléname De tu presencia Lléname, lléname Llénate de su poder Llénate Oh lléname, lléname, lléname De tu presencia Lléname, lléname De tu amor Lléname Oh levanta sus manos Y sea lleno del Espíritu Santo Aquí está el Señor Aquí está su unción Caciendo sobre cada uno de nosotros en esta noche Créelo, créelo, créelo Hay un anuncio Pre-mí, limpiándome Sanando mi sed Mi espíritu y mi alma Se echa llenando Con el poder del Espíritu Santo Mi vida nunca más Será igual Mi espíritu y mi alma Sea lleno, llénate hoy en esta noche Mi vida nunca más Será llénate hoy en esta noche Hay un anuncio Aquí, cayendo sobre mi Cambiándome 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 Hay un anuncio Aquí, cayendo sobre mi Cambiándome 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 Mi espíritu y mi alma Se está llenando Con el poder del Espíritu Santo Mi vida nunca más Será igual Mi espíritu y mi alma Se está llenando Con el poder del Espíritu Santo Mi vida nunca más Será igual Mi espíritu y mi alma Se está llenando Con el poder del Espíritu Santo Mi vida nunca más Será igual Será igual Mi vida nunca más Será igual Mi vida nunca más Será igual Cuando tú dejas que el Espíritu Santo Entra en tu vida Él viene y te transforma Cuando tú dejas que el Espíritu Santo Entra en ti En ti Él comienza a hacer cosas sobrenaturales Él cambia tu vida Él te levanta Él te sana Él te perdona Él te purifica Él te llena de amor Él te levanta Él te abraza Él te recibe con brazos abiertos Él te Nunca más será igual Mi vida nunca más será igual Mi vida nunca más será igual Mi vida nunca más será igual Gracias Señor